de los volcanes Poás y el Viejo. Esta condición natural le garantiza selva, río y una catarata. En medio de ese impresionante paisaje se encuentra Hotel El Silencio, con un concepto muy claro. El concepto es bienestar total o bienestar natural. Natural, si a mí me dicen una palabra que identifique el hotel, yo le digo naturaleza. Si usted no es un amante de la naturaleza, pues el silencio no le va a gustar, no lo va a disfrutar, no le va a sacar el jugo y no le va a llegar. Y el bienestar, pues la idea de cuando uno está en contacto con la naturaleza, le da ese bienestar, un bienestar total, que se lo puede dar a uno el ejercicio, se lo puede dar a uno una buena comida, pero lo más intenso es la naturaleza. Su nombre, El Silencio, está más que justificado. El nombre de El Silencio viene por la ubicación del proyecto. Queremos un hotel donde solamente exista el silencio del bosque, los pájaros, el sonido del viento en la montaña. Un lugar donde usted se aleje de la ciudad, de la rutina diaria. Un silencio con usted mismo y donde pueda escuchar la naturaleza. Cerca del hotel, el visitante puede extasiarse con la presencia de una catarata muy singular. Sus aguas, antes de caer, han hecho un largo recorrido por entre tupidas montañas. Tienen una caída impresionante y conforma un espectáculo natural que se puede apreciar desde tres miradores. Estamos de nuevo en el hotel. ¿Cómo se llega a él? El hotel está ubicado en el cantón de Valverde, Vega, Sarchí. Estamos a una hora del aeropuerto internacional y se ingresa por Sarchí o también se puede ingresar por el área de Sarsero. ¿Y con respecto a San José? En San José estamos ingresando por Sarchí relativamente una hora, entrando por el lado de Sarsero unos 90 minutos. La invitación está abierta a todo el país. La invitación está abierta a todo el país. Gracias.